La gente se descontrola Quiero estar siempre junto a ti, para amarte y ser feliz Yo ya no aguanto verte así, porque tú no te decides ahora Ya no tienes tiempo para mí, si tú te la pasas estudiando Pero yo sigo creciendo en ti, y mi corazón te sigue amando Ya no tienes tiempo para mí, si tú te la pasas estudiando Pero yo sigo creciendo en ti, y mi corazón te sigue amando ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí si tú me dejas? Solo tú, solo tú, solo tú podrás ser mi pareja ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí si tú me dejas? Solo tú, solo tú, solo tú podrás ser mi pareja Porque vivo enamorado de ti ¡Qué ritmo, eh! Oigan, oigan Ochda verde Ochda verde Ochda verde Ochda verde Y ahora, la hora es así Que va a bailar, y también cantar fuerte esta onda verde Siempre ha sido así, cuando suena gris, la gente se descontrola Queremos bailar y también cantar Volte a esta onda verde Siempre ha sido así cuando suena gris La gente se descontrola Por esta la mejor onda Vamos, sigue Amor Amor Quiero estar siempre junto a ti Para amarte y ser feliz Yo ya no aguanto verte así Porque tú no te decides Ahora Ahora Ya no tienes tiempo para mí Si tú te la pasas estudiando Pero yo sigo creciendo en ti Y mi corazón te sigue amando Ya no tienes tiempo para mí Si tú te la pasas estudiando Pero yo sigo creciendo en ti Y mi corazón te sigue amando ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí si tú me dejas? Solo tú Solo tú Solo tú podrás ser mi pareja ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí si tú me dejas? Solo tú Solo tú Solo tú podrás ser mi pareja Porque vivo enamorado de ti No, no, no No, no, no No, no